Hola y bienvenidos a Pokemon Never Antes quiero decirme una cosa ¿Por qué Pokemon Never si Never es nunca? ¿Pokemon versión nunca? Ahora tengo la idea de la miniatura ¿En inglés? ¿En serio es en inglés? No me acuerdo cuando lo probé No me acuerdo que probé Pues ahí siempre probé una beta CINTIA No, no, está en español Me alegro que te hayas Me alegro que te hayas despertado Bienvenido al mundo Pokemon Mi nombre es Brenda Brixen No, tú eres mi Tú eres mi Mi favorita de alto mando No digo nada más Es mi favorita de alto mando Tú nunca serás una persona con otro nombre Y os vais a sorprender Os vais a sorprender Y ahora vais a ver ¿Por qué? ¿Somos chicos o somos chicos? ¿Somos Chado o somos Chana? No, ya tenemos Chana en una serie Y el tipo mola más Mi nombre, pues el típico de siempre Chaaa... Chando Chado Empezamos bien la serie Empezamos bien Chaaa... Por cierto estoy pensando En un nuevo horario Porque sabéis que tenemos Dos series de Pokemon Una Tocha Y la otra... Igual de Tocha Pero no es... Serie en sí Es una serie de un juego Sino probando Hugs Runes De Hugs Runes Porque muchísimas Y quisiera probar alguno Y tenemos esta de las betas Bueno, la de Minecraft Más... Es... No, muchísimas cosas más Ok... Este es un entorno interesante Vimos en una cueva ¡Wow! Ya, ya, ya... ¿En dónde estoy? No... No recuerdo nada No recuerdo nada Pero llegué aquí Apenas recuerdo mi nombre Este es el... Lo activaré Actualmente son las... Seis de la mañ... Seis de la... Tarde Es decir de la mañana Pero no de la mañana Nunca grabé la mañana Listo Ahora el reloj funciona Investigaré un poco de esta casa Puede ser el primero de la escalera Porque pienso que sea más importante Ah no... Pues es que mi principal no era eso Soy Brenda Brenda El nombre de Brenda nunca me ha gustado Nunca me ha gustado Es un nombre así como que... Brenda No es... Brenda Suena como... A rusa Que... Suena a rusa principalmente Vamos a dejarlo ahí Me da que un huevo Quiero ponerle... Mi... No... Je... Su... 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 Por cierto, mi nombre en japonés es Lesus 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 Gracias, por favor No es rival No es rival Si... Y... Pokemon... Vamos a ver que estadísticas tienes Tu... Minun... Si... 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 Por... Creo que no se habrán dado cuenta ustedes Porque... Seis retrasados Pero... Lo notaréis... Yo no tengo ningún timpecito Me apoco... No puedo farmear Tampoco quisiera farmear Porque coño... Me estoy hartito de... Farmear... Después de lo de... Porque en Pokémon me sale joder Como mola Sissagon Si, si, si 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 no tanto porque Te demuestra que hay una probabilidad Que en este juego te salgan Pero también te muestra Muchísimas cosas mas Tenemos un sinie, primer sinie que tengo A vez no me gusta y a la vez Si me gusta, ¿Por qué? Por dos razones ¿Puedo descansar bien? Los viejos Somos las mil largos ¿Por qué estás hablando de cosas largas? Mujer Mi abuela es Si tu abuela se la pasa hablando de cosas largas Por cierto Está hablando de mi ¿De qué es esto de aquí? Si La puerta esta señal La puerta esta señal Oye ¿Tú qué pasa? ¿Qué ocurre hermana? Buf Buf Al parecer Un malandrín Me ha robado mi Pokémon ¿Qué? ¿Robado? ¿En serio? Pues Deberías Derme Hermana ¿Es verdad? Claro Puedo ayudarte en lo que quieras ¿En lo que quieras? En lo que quieras No, es mi hermana Joder ¿Eh? Bueno, creo que es mi hermana ¿No? Pues se le dijo Hermana, 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 hermana Mira, me da miedo porque pienso que voy a tener que farmar Mirar Ahora mi Minuncegny tiene muchísimo más poder Pokémon ¿Por qué está yo viendo? Imaginete si fuese el trono Joder Ay, cañón, tengo un Pokémon, ¿no? No Pokémon que me sale es un Seizagon Yo tengo un Saini Tengo un Saini y ustedes no Putranse Nivel 5 ¿Este me va a dar lo suficiente para subir a otro nivel? Ah, no, pues no Claro, pero si es un Saini Enseine Uff ¿A dónde vas con tanta prisa? Este no es el camino de... Joder, para... A menos que... Problemas ¿Problemas? Busco otra vez... Busco que aparte... Es que no... Con mi negro yo no corro si hay una cerca ¡Eh! Por sangre por jodidos maricones Maricones No llegáis al nivel Yo os creéis japonés ¡Japonés! Prendo el tabaco de dos mogras con mi bro ¡Eh! Aquí los suman más que en tu asociación ¡Eh! Paso tranquilo cuando veo el control ¡El control! No me acelero ni me freno Voy al paso ¡Tron! Me la ayuda a lo que puedan pensar ¡Ah! Estar con niños que con antes te hacen ¡Ah! ¡Ah! Repito cosas... Porque... Es tu día de suerte Así que me lo digas ¡A pelear! ¡Que menos acepto! ¡Uh! ¡Parguela! ¡Parguelón! ¡Ay! ¡Si tu y tus pintas de malhechor! ¡Hijo mío! ¡Que tenga un puto Saini! ¡Que tenga un puto Saini! ¡Que tenga un puto Saini con... Con... ¡Con impactiones! Eso es que tenga un ataque... No sé... ¡Tipo tierra! ¡Mike! Bueno... No contaba con eso ¡Paralízalo! ¡Critico! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Es un puto Saini! Saini tiene más flow que otra cosa ¡Vigabó! 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 ¡Mi Saini con flow! Nunca me entero Nivel 7 ¡Ja! Ahora te acabo de rebotar niveles Y el ganador es... Lástimamente no eres tú ¿Qué? Cuando la victoria esté realmente... De tu lado... Tendrás la suerte de... Conocerme... ¿Qué? ¿Qué te... ¿Qué te vencí? Así... Te vencí así... Así que entrégame... Lo que... Lo que no te pertenece... ¡Vencerme! ¡Ja! ¡Ja! Ni siquiera lo pienses... Es hora de irme prisa... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esto no es nada bueno... ¡Síguenos! ¡Si puedes! ¡Yo también quiero saltar en la valla! ¡Soy un rebelde! ¿Qué diablos ocurre? ¡Ay! ¡No es mí! Es el mismo que digo yo... ¡Joder! ¿No puedo correr, no? Es el mismo el personaje que corre... ¡Horrer! ¡No necesito farmear! Yo vengo a nivel que... Ahora soy un puto farmeador... ¡Mola picchi! ¡Mola picchi! ¡Mola picchi, tío! ¡Eso voy a curar! Voy a ir a curar... ¡Eso no lo tengo cerca, principalmente! ¿Un qué? ¡Grug especial! ¡Grug especial! ¡M Ow 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 Ow! ¿Cómo no entiendo el puto inglés? Pues.... Es lo que hay... ¡Ratata! ¡Oh ratata! ¡Mola! Estos no son los sprays de... ...Ruby Zafiro... No son, no son, no son... No son... No son... Esos son los sprays... ...porque ahora ya conozco los sprays... ...y estos no son. Son otro juego... Y tampoco son de la esmeralda... ...porque me han salido a ratataar en la esmeralda... ...y te cagas... Venga Joder no me jodas que no tengo Tengo un poco muy mal Ah perfecto Por favor dime que son algunas de las que Conozco en 10 PS Por lo menos el creador fue inteligente A poner esto de aquí Aunque hubiese puesto un Una super poción y una valla Y tirando O sea esto es 10 PP Pero no son PP no PS Alto policía Te atrapamos Te atrapamos infractivo Si Si En la movida De que hablan Yo no soy ningún delincuente Así que explícanos Que fue el estruendo Explícanos Explícanos que haces aquí Relájense Y déjenme hablar Estaba Estaba en el pueblo Retroce Retroceso Estaba en el pueblo retroceso Cuando Cuando De repente Bla 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 Y eso fue todo lo que sucedió Ese Esa Por Lo que entra aquí Eso fue por lo que Quien entra aquí Espera Estaba bien Cálmeme Está bien Cálmate No tengas No tenemos pruebas En contra ti Así que Así que Puedes Marcharte Pero La policía estará vigilando ahora Eres un sospechoso Que Pero yo Ja 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 Calla Deja a los policías que se encarguen Si Entonces Bla 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 Ya se que Vaya Se hizo la lluvia Te dijimos Que te alejaras No Vete Tranquila Tranquilo Ya me voy Vienen que el tema De los policías Un policía De buen De buena fe Si que me cae bien Pero Ya después De un policía Así Tan Tan Como esos Pues Me cae mal Extremadamente Creo que Mis Pokémon Mis Pokémon Mi Pokémon Un Pokémon Curadito Los Pokémon Estoy bien Vamos Haciendo El siguiente camino Que hay Que creo que es Este Ruta 3 Me gustaría Conseguir Pokéballs Si Le voy a conseguir Alguna Pokéball Un Pokémon Nauki Un Hidran Creo que es ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Qué? Un En todas las series Que hemos tenido Por ahora No he No he Usado Ni No Joder Crítico En serio Si tiene un Pokémon Técnica Duraba Porque Un Crítico Un Pokémon Que me he hecho Un crítico Un buen Pokémon Que es No No Tú Serías Feo No Creo que me haces Tantra la velocidad Para que te he hecho Que sea mal Un Minun Tío Un Minun Un Minun Arequemino Le voy a decir Una segunda Evolución En lo que sería En el próximo Juego De Pokémon Porque Bueno Ya Un Minun Que evolucione No sé A una Diferente Rata Miren Es que Un Conejo A un Ok Él fue Lingui Surme Ayui La posión Él está Lo entusiasm Yes No siento Por qué Se me ponen Esa Mesa Blablablablabla Escuché Ah Hola Soy Flor El profesor Y tú Eres Mi nombre Chado Acabo de llegar Acabo de llegar A la ciudad Ah Si que tú eres Un viajero Digamos que si Vengo Por respuesta De retraso Perfecto Si 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 Este típico Profesor No contarás nada Importante Igualmente Lo puedo ver Entonces Entonces tiras A tu Tu propia Todo más Diciéndoselo a ustedes Que Que es Legend Así que chicos Como buen capítulo Que es Quedó buenísimo Así que ya sabéis Dale like Suscribiros Si no estáis Y nueva beta Que tenemos Y con Zayni Oh Yeah Chao Chau 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 Chau